Amigos, estamos viendo un 1914 modelo T, pero es un Roster. ¿Por qué es un Roster? Porque es de dos pasajeros. Pero la singularidad de este auto, cuando de entrada, estos orificios que ven aquí son para enfriar, porque se calentaban los bulbos. Ahorita les voy a enseñar dónde está en la pared de fuego, tanto la bobina como la bobina para los bulbos. Aquí está su crán, pero miren, tiene un premio por ser un vehículo preservado en sus condiciones originales. En 1914, los Ford tenían este sombrerito para tapar alrededor y esto es latón. Ahora, de las cosas padres de este Ford T, estas lámparas son de queroseno. O sea, le ponía este aceite aquí, eso me lo enseñó el buen amigo Chava Penilla. Le pones aceite aquí abajo, controlas tu flama, la prendes y esto es para que respire. Y esas eran tus luces de navegación. Y esto que están viendo aquí adentro es la bobina. Cada uno es para cada cilindro. Ahora, lo mejor de manejar estos carros, y este también es concierto que ellos me dieron, aquí están y están marcadas con diferentes letras. Y este es tu freno. Este freno es un freno de mano que aprietas y es realmente un cinturón de piel que va a la llanta trasera aquí al eje y lo amarra. Vean el espejo. Ahora, como les decía, este es un auto no restaurado. Está en sus condiciones originales. Vean la piel. Esta sí era piel de verdad. Y su volante, y aquí van a encontrar dos perillas o dos manivelas. Una es para controlar la chispa o acelerarla conforme fueras acelerando. Y la otra es para surtirle más gasolina. Ahora, aquí van a encontrar la placa de identificación del auto. Y les decía, este es un roster porque es de dos pasajeros con caja de carga y su tanque de gasolina. Atrás, solamente una calavera, que es lo que había. Y van a encontrar, como les decía, la luz de stop de queroseno. Este es un diferencial. Y vean sus muelles para la suspensión trasera. Y de este lado, van a encontrar un forté, pero este ya es de los que siguen. Un 1925. ¿Cómo distinguimos las diferencias? Primero, vean los centros de rin. Son de bronce y vean la masa. Vean este. Ya está más elaborada. Es de acero. Y el aro de madera ya está protegido con un aro de metal sobre la rueda con tuercas. En el caso del 14, es un puro aro de madera que sostiene a la llanta. Eso es una diferencia muy grande y que servía mucho para andar. Segunda, en la parte de aquí atrás, si ven, ya está montada su llante de refacción. Su luz trasera ya es una luz. Ahí se puede ver el cable. Ya es eléctrica. Ya el queroseno quedó olvidado. Y este es un vehículo de cuatro plazas. Ahora, esta diferencia de los de la generación pasada, en la puerta del chofer, que es esta que está aquí, no hay puerta. El chofer no se puede subir por aquí. El chofer se sube por el lado del copiloto. Esas son otras cosas curiosas de los portes. Tú tenías que subir del lado del copiloto. Entonces, del lado del piloto tenías tu caja de herramientas. Junto a ti, para que no te la puedan robar. Pero, otras cosas interesantes, y esto lo pusieron más adelante, es esto. Un candado para el volante. Eso no es original, eso salió unos diez años después, porque se los podían robar. Pero, sin embargo, siguen las dos manivelas, la del tiempo y la de gasolina. Los indicadores, que ya hay un indicador aquí. Y si ven, ya están cubiertas las bobinas con una caja de metal. Y la pared de fuego, pues ya no es de madera. Siguen los pedales, sigue la palanca larga. Y, como podrán ver, este ya es un vehículo para más pasajeros. Conozco algunos así, pero de la primera generación. Ahora, ¿qué otra cosilla diferente del frente? De entrada, sus faros, si ven, cambian mucho, porque ya no son faros que se calentaran tanto. Entonces, son diferentes. El cráneo es mucho más corto, para que sea más ágil. La suspensión también es un poquito más elaborada que la pasada. Y pueden encontrar que el tapón del rededor cambia, y ya tiene un medidor. Miren, deben me ayudar aquí. Entonces, vamos a ir a ver otras cosas más, y al rato regresamos para ver estos autos, porque vean lo que encontramos. Lincoln Continental, hardtop dos puertas. Muchos dicen que es el papá en diseño del Mustang. Vean nada más qué hermosura de Lincoln. Esta parte de aquí dicen que se parece mucho al Mustang, y que de ahí le heredó. Se platica mucho de eso, pero no tenemos la certeza. Vean el tablero nada más. Este carro está hermoso. Ese exceso de líneas. Pero bueno, nos vemos ahorita. Gracias. Gracias.